de la construcción, filial San Juan, Julián Rins. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias. Un gusto saludarte. Vos sabés que estábamos haciendo el análisis y nos está llegando la noticia que el gobierno de la provincia de San Juan está preparando un plan de contingencias donde se recortarían otras áreas de gobierno para poder acceder a las cifras que los distintos sindicatos están exigiendo para que se actualicen los salarios, ¿no? Una de esas partes es el ritmo de la obra pública. No se habla de suspensión, se habla de hacerlo más lento. Pero esto tiene repercusión en las fuentes de trabajo. ¿Es así? Totalmente. O sea, primero, como recién comentaba, justamente si hay un ajuste en el presupuesto, si se genera un nuevo gasto, obviamente que tiene que haber una reasignación de fondos. Así que es probablemente que algún tipo de modificación en lo que es la inversión de obra pública se haya, ¿está bien? Porque ya hay compromisos, nuevos compromisos asumidos. Y con respecto a lo que es mano de obra, sin duda, la inversión en obra pública o inversión en obra privada son del otro lado, no solo es actividad económica, sino que son salarios, son trabajadores que a mayor inversión son mayor cantidad de trabajadores. Hoy la provincia tiene 12.000 trabajadores UOCRA, eso es solamente, como decimos siempre, lo registrado. Y eso desde ya que tiene que ver con la inversión que hay actualmente. Si esa inversión se modifica, puede impactar en la cantidad de trabajadores también. Julián, Roberto Pugliese te saluda, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Estamos en este mismo tema, queríamos conocer de parte de ustedes, realmente las obras se sentirían muy perjudicadas, vos tenés más o menos ustedes, es muy pronto esto para analizarlo, supongo, las obras que podrían frenarse, la cantidad de mano de obra que dejaría de tener actividad, es decir, el perjuicio podría ser muy importante, ¿verdad? Yo tomo lo que, la primera parte que dijiste es muy pronto, obviamente yo la declaración de la que ha sido la tapa del diario o de varios portales de noticias de hoy, yo diría que es de cajón, obviamente si hay un mayor aumento en el presupuesto no previsto, se tiene que ajustar por otro lado. Yo no creo que esto ya es una opinión personal, conociendo cuál ha sido la política en general que ha tenido el gobierno, yo no creo que se suspenda ni se ralentice ninguna obra, tal vez lo que se puede hacer es postregar el inicio de alguna que no se haya iniciado todavía, en el sentido, yo no creo que el impacto sea sobre lo existente, pero sí probablemente pueda haber algo sobre lo futuro. En ese sentido, por eso es que a lo mejor manifestamos, no solo la preocupación, sino tener en cuenta, obviamente cada sector trata de conseguir la mejor negociación posible, pero tiene que ser en un equilibrio en donde permite que sectores como la construcción sigan funcionando en forma óptima, porque eso, imaginemos que una caída de la construcción va a afectar no solo sobre la actividad económica en general, sino sobre la recaudación, que a su vez es la que se utiliza para cubrir todas las erogaciones que tiene el Estado. Entonces, bueno, solamente, si bien como creo que es un poco, estamos todavía en una etapa temprana para poder decir cuáles van a ser los efectos, para poder tener una opinión más concreta, son estas reflexiones que, sobre todo a la moderación, a tratar de que la inflación impacta a todos los sectores, yo digo por igual, pero impacta a todos los sectores, principalmente, no hay duda que el salario es uno de los más perjudicados, y ahí leía, es fundamental que el salario, que los salarios no se vean afectados, que se vean afectados lo menos posible, pero tiene que hacerse en un marco de equilibrio que no afecte el resto de la actividad económica. ¿Ustedes tienen mensurado el monto de dinero? ¿Qué parte del presupuesto tienen asignado a la obra pública que podría sentirse afectado? No, la verdad, la realidad es que la única información que tenemos es la del diario, no hemos tenido contacto con las autoridades, probablemente ellos tampoco lo tengan todavía, deben estar haciendo todavía los números, yo creo que hay que esperar un poco a que esta decisión, a que esta situación termine de decantar, ver cuáles van a ser los nuevos compromisos que ha asumido, o que va a asumir el Estado en materia de salarios, y en base a eso ver cómo los reorganiza, y ahí en todo caso creo que tendrán que dar las conversaciones y que las empresas puedan también replantear sus programas de inversión y de gastos. Insisto, yo no creo que afecte sobre las obras en curso, sería un mayor costo, no ha sido la política como digo que ha tenido esta administración, así que no, en ese sentido no quiero que no me preocupa, pero no creo que sea, no creo que vaya por ahí. respecto a lo futuro, bueno, sí, habría que ver cuáles son esas obras que a lo mejor se postergan su inicio. Julián, ¿qué cantidad de trabajadores hay en, digamos, trabajando en actividad en este momento, y cuántos calculás vos que hay en la obra pública, y cuántos en la obra privada? Actualmente los trabajadores registrados son 12.000, son 12.000, estamos en uno de los números más altos, yo creo que estamos cercanos a los 12.000, estamos en uno de los números más altos desde Lama, probablemente estemos un poco por debajo. Me rectifico, creo que estamos más cerca de los 10.000, no quiero, creo que se me están confundiendo los números, pero más allá de eso, es un número muy alto de trabajadores WOCRA actualmente, principalmente los que están registrados, son los trabajadores o de las grandes obras privadas, la minería y la obra pública, que en general, mucho de lo que es la obra privada, sobre todo las obras privadas de particulares, no se trabaja con personal registrado, y eso es muy difícil de cuantificarlo, porque no hay ningún registro, ni se puede hacer una estimación en base a los metros cuadrados construidos, pero también hay obras que se hacen en forma subreplice, entonces ese es un número difícil de determinar. La gran mayoría de ese número se explica principalmente por la obra pública y la minería. Ahora, esta mano de obra que está en el trabajo registrado, ya le han manifestado, de alguna forma, los empresarios y demás, algún reclamo salarial, también pensando en adecuar su ingreso de acuerdo a este índice inflacionario que tenemos en los últimos meses. Sí, en realidad la UOCRA ya tuvo lugar, la paritaria, que es una paritaria del 62%, eso ya fue el mes pasado, empieza a aplicar a partir de este mes, ya aplica, y ya se ha pactado un 62% y siempre queda sujeto a revisión, de hecho, la paritaria del año pasado se revisó dos veces, o sea, fue la paritaria y hubo dos revisiones, inclusive una revisión en enero, febrero y marzo, entonces, o sea, una revisión que impactó sobre esos meses, entonces, obviamente, yo creo que el objetivo tiene que ser que el salario no quede impactado por la, o sea, que por lo menos que el salario se mantenga, cuando con tanta inflación es muy difícil ya que el salario se mantenga, yo creo que ese debería ser el objetivo, y obviamente que el objetivo a largo plazo es que el salario suba, el salario tiene que mejorar porque es una, es la mejor forma de distribuir la tan deseada distribución de riqueza se hace justamente a través de agregar valor y salarios más altos. ¿Y cuál es el salario mínimo en este momento? Y el salario de un ayudante debe estar rondando los 60 mil pesos de bolsillo, no debe llegar ni a los 60 mil pesos de bolsillo, por eso también no tenemos que, no hay que, también me da pie la pregunta justamente el trabajador de la construcción, todos sabemos un trabajador que primero no dejó de trabajar durante la pandemia, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo físico, se trabaja generalmente, se trabaja al aire libre, eso se implica en un clima como el de San Juan, son temperaturas de más de 40 grados en el verano y temperaturas bajo cero en el invierno, es realmente un trabajo de mucho esfuerzo el del trabajador de la construcción, y desde acá que es un salario, si uno lo analiza es un salario muy bajo, obviamente eso es el ayudante, pero para lo mejor tener una comparación de lo que es un salario inicial en la construcción con otro en el sector público, estamos hablando de un trabajador que trabaja de lunes a viernes nueve horas, entonces es un esfuerzo importante y yo creo que no solo hay que mencionarlo, sino que hay que reivindicarlo. Sí, yo los veo, nosotros están construyendo el edificio aquí, Natania, al lado de la radio, de la emisora de Central y Alemi, y vos los ves a los tipos a las ocho de la mañana con el frío, con el calor, este, arriba, en el tercer piso, cuarto, quinto, sexto, este, es impresionante verlo, en invierno y en verano también. Y el, bueno, cómo cuidan el presentismo, no pueden llegar tarde para cuidar el presentismo, la verdad que las licencias en la construcción son muy bajas, realmente hay muchas cosas que hay que ponderar del trabajador de la construcción, y como digo yo, durante la pandemia, como que quiero reinsistir, durante la pandemia, el trabajador de la construcción, como los médicos, como otros personales esenciales, siguieron trabajando, asumiendo el riesgo que eso implicaba, y siguiendo contribuyendo, y fueron los que básicamente, los del sector privado, fueron los que pudieron seguir empujando, pudieron empujando el funcionamiento del sector privado. ¿Se está construyendo mucho en el sector privado? El sector privado hay varios desarrollos inmobiliarios actualmente en curso, como uno del que hacían mención ustedes, pero obviamente lo que marca, lo que mueve a marcar la mayor diferencia en el agregado es sin duda la minería, la minería tiene sobre todo las proyecciones de inversiones en proyectos mineros, tanto en la exploración, en menor medida, y sobre todo en lo que podría implicar el inicio de la construcción del proyecto José María, tendría un efecto muy importante en la economía, pues son inversiones muy grandes, inclusive superiores a la, en algunos casos, a lo que está haciendo a la inversión pública, y bueno, eso tendría un fuertísimo impacto en la actividad económica en general de la provincia, no solo de la construcción. Julián, muchas gracias, un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes, y les mando un fuerte abrazo a los dos. Gracias. Julián Riz, presidente.